El día de hoy lo ponemos en la obra un viaje más de Santana Curacabay. En este año pasado, iniciamos el trabajo para transformar el sitio con una cierta decadencia. Abaixo de una primera capa de cemento entre el gráfano y ahora estamos preparando para continuar el trabajo. En el caso de Waste Management and Recycling, estamos en cargo aquí de acercar al voluntario del turco que es de un mal para hacer Santana un cara nuevo. También debemos ir adreciando el cura de Santana Público y el día 25 el próximo lo basa Flor Padeng. ¿Cuánto tiempo ha llegado a la comisión? La comisión es de 7 horas de junio. Entre las horas nos deberíamos estar preparando. Nosotros vamos a hacer el tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo ha llegado a la comisión? ¿Cuánto tiempo ha llegado a la comisión? Nosotros vamos a registrar 16 personas, Entonces, vamos a ver con el sabor. Nosotros vamos a hacer un saque para usar, más inversión, el sabor para luzes, el sabor para cada vez. Y otras instancias. Nosotros vamos a prestar 6 cubos de cemento. Al año retrasamos 8 cubos. El 25 de agosto de agosto. Nosotros tomamos un año para obtener fondos juntos. O sea, que es una denuncia de las personas que dicen. y agradecemos a todos los que tuvimos seis grupos para ponerse entre los gritos. ¿Quién nos ayudó a los voluntarios? Sí, en el año pasado tuvimos voluntarios de diferentes personas en la comunidad que estaban dispuestos a darme una mano. Así que hay aproximadamente 16 personas que estaban listos para ayudarnos. Y esperamos que los haya aquí nuevo para ayudar a ponerse entre los gritos. Nosotros queremos que Santana quede representativo para que la gente no quede mantenerse en un estado más deplorable. Entonces nos queremos evitar eso. Y si nos bajamos la semente ahora, vamos a evitar que la situación se repite. ¿Y ahora que vosotros tenemos buen control y mantenimiento para que no se sienta bien que está más sucia? Sí, en novembro el gobierno instaló un grupo de tres personas, el señor Budi con dos otras personas, que no se sienta bien y mantenía. Eso es lo que creo que es casi un error. Bueno, yo soy miembro de Waste Management y Recycling, pero espero que el primer día de todos los defuntos en novembro de 2014, se levanta la nota completamente clara.